RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a cambiar un poco este tema de lo que hemos estado hoy venido informando en toda la situación en el norte, lamentable, de las familias que están pasando momentos muy difíciles producto de esta inclemencia del fenómeno climático que ha afectado a muchas familias que han quedado prácticamente en las calles. Y se está pidiendo que el gobierno actúe rápidamente para atender toda esta emergencia. Vamos a hablar ahora con el profesor Gilmer Mesa, secretario general del SUTEP, a quien saludamos y agradecemos este tiempo que nos da. Profesor Mesa, buenas tardes, muchas gracias. Como está, Lizardo, un gusto estar con ustedes. Bien, queremos consultarle porque el gremio magisterial ha estado pidiendo ya al Ministerio de Educación este cumplimiento de pago de un bono que se había ofrecido de 950 soles. ¿Qué nos puede decir al respecto, profesor? Efectivamente, esa bonificación por única vez de 950 soles ha sido producto de la negociación colectiva que ya el Estado ha cumplido con todo el país, sin embargo, queda pendiente la región de Lima Metropolitana, una región importante en el país. El producto de ello es de que nosotros nos hemos movilizado el día martes hacia la sede del Ministerio de Educación y ya pues exigiendo el pago de este beneficio para los maestros y auxiliares de educación tanto nombrados y contratados. En razón a esa movilización nos han entregado ya pues un documento dirigido al compañero Lucio Castro Chipana en que están manifestando la posibilidad de pagar a los maestros de la región en el mes de abril, sin embargo, nos explican que hay un 30% que espera de que se apruebe una norma que les permita también cobrar ese mismo beneficio. Nosotros estaremos pendientes de que ocurra ello, ya el documento ha sido aprobado en la Comisión de Educación del Congreso, seguro que el día de hoy o mañana se va a discutir en el Pleno y luego pues no, la Secretaría General del Ministerio de Educación emitirá de la misma forma como ha hecho para el 70% el mismo documento. Eso es la forma como se debe desarrollar en este caso. Nosotros vamos a estar pendientes de que esto ocurra de esa forma, cosa de que pues no se cumpla con el Magisterio de la Región Lima Metropolitana este bono que muchos maestros y auxiliares de educación vienen preguntando. Ah, o sea, ¿alcancería este bono, profesor, a maestros, maestras, auxiliares de los 20 sectores de Lima Metropolitana? Así es, eso ya está garantizado, ¿no? El 70% ya tiene el dinero garantizado para que pueda cobrar ese monto, ¿no? En el mes de abril, ¿no? Juntamente con su remuneración. ¿Cuál sería el otro 30% para que nos explique mejor? Hay un 30% del Magisterio que no ha sido considerado en esta parte porque hay un faltante de un monto económico para que pueda cubrir el 100% del Magisterio limeño, ¿no? En ese sentido ya hay un documento que ha sido aprobado en la Comisión de Educación, ¿no? Y que debe ser aprobado en el pleno para que pueda cubrirse ese 30% de los maestros y auxiliario de educación faltantes. Y que debe ejecutarse inmediatamente y se debe abrir la planilla para que en el mes de abril debieran de cobrar todos absolutamente. Ya, este fin de mes, ¿eh, profesor? Este fin de mes. Claro, este fin de mes de abril, sí, así es. Ah, ok. Y la situación en las regiones, ¿se ha pagado ya este bono? En las regiones del país ya se ha pagado el bono, ¿no? Sin embargo, hay aproximadamente 7.000 maestros en las regiones del país que no han sido abonados con este bono y eso tiene que ver, ¿no? Cada uno de los entes intermedios, ¿no? Que no han emitido, pues, no la documentación precisa y hay algunos maestros que han sido omitidos, ¿no? Y por lo tanto no les ha alcanzado este beneficio. Bien, profesor, nosotros hemos estado hablando precisamente de esta situación que se vive en el norte del país producto de las lluvias y también hay maestros que están seguramente afectados. ¿Cuál es la situación, el panorama que se vive en cuanto a la infraestructura educativa en estas zonas afectadas del país, profesor? Sí, para cerrar este tema sobre el bono, hay un oficio, lo pueden revisar en las redes, hay un oficio número 145, el oficio es número 0202, 2023, del DIJED, ¿no? Que lo firma Eloy Cantoral, ¿no? Y justamente en el punto 6 dice, respecto a la bonificación excepcional de línea metropolitana, ¿no? Ha sido aprobada por la ley 31.708, y abajo en la parte dice, final, dice que se efectuará este pago en el mes de abril, ¿no? Entonces ya estamos nosotros ahí esperando de que este tema se cumpla y el otro 30%, que también debe ser en el mes de abril, ¿no? También se cumpla y nosotros estaremos monitoreando para que eso sea de esta manera. Bueno, esperamos que sea así, ¿no? Sé que ya se llegue al 100% y se efectúe este pago, este bono de 950 soles a fin de mes. Entonces, le preguntaba por la situación de la infraestructura, ¿qué información nos puede dar de parte del SUTE, producto de este fenómeno climático? Sí, a nivel nacional han colapsado las instituciones educativas, básicamente las regiones del norte del país. Sin embargo, en la región Lima Metropolitana también hay incidentes que lamentar, ¿no? Hay instituciones educativas, tanto en Chosica como en Chaclacayo, que han sido colapsadas totalmente, ¿no? De la misma forma, ¿no? En Lurín, ¿no? Punta Hermosa, también hay instituciones educativas que se han visto dañadas por estos huaicos, ¿no? Por el tema climático y también en Puente Piedra, Carabahí o la parte de Ancón, que de la misma forma han sido dañadas, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que el Estado tiene que asumir responsablemente la reparación inmediata de estos inmuebles para que las labores educativas se desarrollen con normalidad, porque si no se verían perjudicados nuestros estudiantes y eso nosotros no, de ninguna forma, queremos que eso ocurra, ¿no? Nosotros también sabemos de que la infraestructura en el país ya ha venido ya con una suerte, ¿no?, de problemáticas en tanto se refiere, ¿no?, a los informes que INDESI ha dado, algunas están consideradas no habitables, por lo tanto requieren su reconstrucción total y otras requieren su remoción. Entonces, sobre esto se suma este fenómeno climático que todavía, al parecer, tenemos que mantenernos en vilo porque posiblemente vayan a darse también situaciones similares. Entonces, invocamos al Ministerio de Educación, fundamentalmente a los órganos que competen a la reconstrucción y construcción de los inmuebles que actúen de manera inmediata. Pero de la misma forma, ¿no?, tenemos, pues, de conocimiento, porque es un tema nacional, en la región del Lambayeque, básicamente en Chiclayo, la situación está totalmente colapsada y adversa y de esa manera, pues, no pueden iniciarse las labores educativas, ¿no?, en la región norte de nuestro país. Así es, una situación lamentable que esperemos que sea atendida por las autoridades respectivas. Muchas gracias, profesor Gilber Mesa, y vamos a estar atentos, pues. Sí, más bien, y comunicar, ¿no?, a los maestros a nivel nacional, que también nos ha llegado el oficio de Dijet, ¿no?, el 2110 de 2023, ¿no?, dirigido al compañero Lucio Castro, en la que nosotros peticionamos y pedíamos garantizar el millón, los mil millones, ¿no?, de soles para el pago del 30% por valoración de clases, ¿no?, y ya se nos ha indicado y nos está confirmando de que esos mil millones no van a tener el destino que corresponda para que se pueda pagar esa deuda social que los maestros ansiamos y... Esa es una buena noticia para los maestros, ¿no? Que se reglamente el tema del 30%, se nos indica de que está en proceso de reglamentación, nosotros mantendremos, ¿no?, la exigencia para que los maestros puedan cobrar sin judicializar, como indica la ley, ¿no?, este beneficio que por mucho tiempo se nos ha conculcado, que tiene que ver con el 30% por preparación de clases. En todo caso, al parecer, profesor, se está llevando una mejor relación con este ministro, pero... No, el hecho es que nosotros también estamos no solamente engendrando el tema de relacionamiento entre el sindicato y la organización, sino... y el ministerio, sino que esto es producto del seguimiento de la mesa de negociación colectiva que en algunos puntos han sido ya cumplidos y en otros estaban en transición. No, le decía... Disculpe la equivocación, era con el ministro Becerra. Sí, es como lo puedo decir. La relación parece que va, al menos, por buen camino y esto es de una manera para que se lleve bien, pues, la situación en el año escolar con tantos problemas que se ha tenido con el anterior gobierno, dificultades, conflictos, ¿no? Pero esto beneficia, sobre todo, a la educación, al sector educación. Sí, no tanto es así, sino que nosotros consideramos de que el Estado se va dando cuenta de las necesidades que tiene el magisterio y el magisterio genera un movimiento de presión para que esto ocurra. Como te vuelvo a decir, hay dos temas que yo quería mencionar en tu programa que son una primicia. En la mesa de negociación colectiva justo estaba el cumplimiento sobre el tema de la reglamentación de las dos leyes que ya han sido aprobadas, tanto del 30% por preparación de clase, así como también de la ley que nos otorga el 100% de nuestra remuneración como combinación por tiempo de servicio. Sin embargo, también habíamos nosotros tocado en la mesa de negociación colectiva un punto que es fundamental. A los maestros se nos estaba conculcando el derecho de acumulación del tiempo de servicio por todos los años de contrato que habíamos trabajado y que decía solamente nuestra resolución por reconocimiento de pago. Se ha conversado el día martes después de la movilización de que los maestros van a ser reconocidos todos los años de contrato que han tenido para que puedan cobrar sus asignaciones por tiempo de servicio y también puedan sumar a su tiempo de servicio. ¿Y esto ya está sustentado en un documento oficial? No, está en la mesa de negociación colectiva y va a salir un documento el día de mañana posiblemente ya con la aceptación de este tema. Los otros están refrendados en los oficios que firman el IGED y ITEN que indica lo que acabo yo de mencionar. Fundamentalmente el cumplimiento con el bono que tanto los maestros estamos esperando. Bueno, se espera este mes que se cumple ello, a fin de mes vamos a esperar y también nosotros vamos a estar atentos a esta información. Muchas gracias profesor Mesa. Si no fuera así alertamos a los maestros y tenemos que mantenernos movilizados porque eso es la única forma de que el Estado cumpla sus compromisos. Muchísimas gracias por haberme permitido en tu programa. A usted profesor Gilmer Mesa Secretario General del SUTEP en Lima, ¿no? RCR La red que comunica y une al Perú.